Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. En el día de hoy, como veis, estoy en el canal de OpenTechno, al que le quiero dar las gracias. Iñaki, muchísimas gracias por invitarme a esta sección de tecnología YouTuber. Y bueno, para quien no me conozca, soy Eloy, del canal Eloy Gómez TV. Y lo que vamos a hacer es hablar un poco de mis gadgets favoritos, de los gadgets que más utilizo, esos gadgets tecnológicos que más utilizo. Al igual que os voy a contar un poco cuál es mi equipo principal para grabar y bueno, cuáles serían los equipos ideales o que me gustaría tener en un futuro. Así que vamos con ello, vamos a ver qué es lo que tengo, qué es lo que puedo enseñar y comenzamos. Bien, empezamos por la primera parte. La primera parte, que para mí es la más importante, ese aparato que os quiero enseñar, es mi ordenador, mi ordenador personal, el cual estoy muy orgulloso de tener, estoy muy contento de tener, ya que me ha costado mucho tiempo tenerlo como lo tengo. No es un ordenador que se haya ido, que hayas ido a la tienda y lo hayas comprado. No, estamos hablando de un ordenador AMD 8 núcleos con 32 GB de RAM, dos tarjetas gráficas, un ordenador que es con el que trabajo prácticamente el 90% del tiempo. Cuando no estoy grabando, estoy en el ordenador trabajando. Y es la parte más importante, creo, de mi canal. Porque sin ese ordenador yo no podría subir los vídeos que subo, ni editar muchos vídeos de mi canal. Hay que decir que el ordenador, como ya digo, tiene discos duros SSD, 32 GB de RAM, dos tarjetas gráficas, ocho núcleos y estoy muy, muy contento de tener. Es un ordenador que montea piezas y, bueno, poco más puedo decir. Simplemente que, gracias a él, puedo mantener mi trabajo al día. Bien, otra cosa igual, igual, igual de importante de la que os quiero hablar es de mi smartwatch. Este smartwatch, el Huawei Watch, me ha cambiado prácticamente la vida en este último año y dos meses que ya llevo con él. Y tengo que decir que estoy muy, muy contento de tenerlo. Es un smartwatch que, francamente, no me ha dado ningún problema. Funciona perfectamente. Y la verdad que me soluciona muchas veces la vida. Porque no hace falta que saques el móvil. Simplemente te llega un correo, pum, le das, lo ves y rápidamente lo tienes todo listo. Así que es otro gadget que os quería enseñar, otro gadget que a mí me gusta mucho, que es este smartwatch y, como digo, francamente, estoy bastante, bastante contento de él y del resultado que me está dando. Otro gadget que a mí me resulta muy, muy interesante, muy útil y que lo uso muy, muy a menudo es esto. Para quien no lo conozca, esto es una Raspberry Pi. Esto es un ordenador en miniatura, mirad el tamaño que tiene. Es un ordenador con cuatro núcleos, un giga de RAM y que para reproducir multimedia o para tareas de programación en Linux a muy, muy bajo nivel, o sea, que le pidamos pocos recursos, pues modificar scripts, crearte tus propios scripts, va muy, muy bien. Como veis, funciona por Wi-Fi, Bluetooth y todo lo demás está aquí dentro. Es simplemente pinchar el corriente HDMI y a funcionar. Este mini ordenador es muy, muy bueno si os queréis hacer un centro multimedia para el salón. Y no queréis tener una caja, la verdad que esto es muy, muy práctico. O sea, recordad, Raspberry Pi a mí, personalmente, me va muy, muy bien y para, como digo, para sobre todo multimedia, reproducir multimedia y que tenga poco consumo, es muy, muy bueno. Bien, y vamos a pasar un poco al apartado de qué equipo uso, qué cámara uso, el micrófono que estáis viendo, la cámara con la que estoy grabando. Y la cámara con la que estoy grabando es una Colpix L840, perdón. Es una cámara que llega a grabar a 1080 a 60 cuadros por segundo, una cámara que funciona muy bien, que aunque es una cámara compacta, que no se le puede cambiar el objetivo, que no se le puede añadir un micrófono externo. Es una cámara bastante básica, pero que da un buen resultado, además de tener un zoom espectacular. Para el tema de fotos lejanas es increíble, la verdad que hace buenas fotos, es capaz de hacer buenas fotos a gran distancia, además de grabar vídeo bastante, bastante bien, como estáis viendo. Otra cosa de la que también quiero hablar y es otro producto que estoy utilizando es este. Este que veis aquí, este micrófono, es un micrófono de la marca Boya, que lo busqué especialmente para que me funcionara con la GoPro. Y diréis, ¿se está grabando con la GoPro? Sí, estoy grabando con la GoPro, o sea, me grabo el audio con la GoPro y lo sincronizo con mi cámara y funcionan perfectamente. Además, queda una calidad de audio increíble. Este micrófono me va francamente bien. Otro producto muy, muy importante, aparte de otros muchos que tengo, pero creo que otro muy importante, sobre todo cuando vamos a grabar en exteriores, cuando vamos a hacer alguna grabación, algún evento, de una presentación de un móvil o una presentación de cualquier otro equipo tecnológico, es este trípode, este trípode que a mí me funciona muy bien. Es un trípode, como veis, tipo pulpo o tipo octopus, o como queráis llamarlo. Es muy parecido a los conocidos y de las marcas conocidas. Este es un chino, es un trípode chino que va muy, muy bien, que soporta muy bien el peso de esta cámara, que admite hasta cámaras DSLR de las grandes. Así que este trípode es parte de mi equipo, parte de ese equipo que tengo aquí en mi canal. Y bueno, la verdad que estoy bastante contento con el resultado también que me da el trípode en algunas ocasiones, porque cuando lo puedes ir cargando con el trípode grande, muchas veces este te resuelve la vida, ya que lo apoyas en una mesa, te lo ajustas como tú quieres, porque lo puedes poner para que apunte para abajo, para arriba, y es bastante útil. Bien, pasamos al apartado de qué equipo me gustaría tener. Principalmente más que equipo, más que meterme en un equipo y decir, bueno, pues el equipo que quiero tener es este. Más que eso, el equipo que me gustaría tener, como digo, no es un equipo, me gustaría salir un poco de esta habitación, en la cual estoy muy a gusto, pero bueno, siempre quieres tener una oficina, un sitio donde salir de tu casa y poder ir a trabajar, en vez de levantarte de la cama, como aquel que dice, y ponerte a trabajar aquí. Siempre es bueno salir, y me gustaría tener una oficina donde poder ir a trabajar, donde poder tener allí mi centro de trabajo, y la verdad que esa sería una de las cosas primeras que me gustaría hacer en el canal, a medida que esto vaya avanzando. Otra de las cosas que me gustaría tener, y que creo que dentro de poco igual llegará, no sé cuándo, pero seguramente llegue, sería cambiar, no la cámara, porque la cámara esta la voy a seguir usando, pero sí tener el apoyo de una DSLR. Cuando vas a hacer algún tipo de plano que necesitas, que el plano sea un poquito más profesional, igual ese sería uno de los primeros cambios que haría más actuales en el canal, sería pasar de esta cámara a una DSLR para poder hacer un acabado mucho más profesional, o que todo se viera mucho mejor. Además de que esta cámara, al no tener pantalla abatible, pues hay veces que cuando te estás autograbando, no sabes si está bien enfocado, tienes que andar parando para mirar, y bueno, por eso sería uno de los cambios. Tener una cámara DSLR sería una gran ayuda para mi canal, y eso sería a corto plazo lo que más me gustaría tener en este momento. Bueno, y creo que con esto terminamos el vídeo de tecnología youtuber aquí en OpenTechno, de nuevo dar las gracias a Iñaki por invitarme a esta sección, por hablar un poquito de mis cacharros y de lo que me gustaría tener, y nada, como siempre digo yo en mis vídeos, suscribiros si no lo estáis, muchas gracias por ver los vídeos, un saludo, Eloy Gómez.